Hoy quiero ver salir el sol Iluminar en mi interior Eres la luz hecha canción Para toda una eternidad Seré yo quien con el viento Robé tus suspiros al pasar Para convertirlos en mis sueños Un amor que sea natural Hoy quiero ver salir el sol Iluminar en mi interior Eres la luz hecha canción Para toda una eternidad Pintaré con flores este cielo Teñiré mis labios al besar Quiero ser tan libre como el viento Quiero ser libre amando a lo natural Un acercamiento natural Yo quiero ser libre como las olas del mar Amando romper tus suspiros al pasar Tienes un amor que sea natural Hoy quiero ver salir el sol Iluminar en mi interior Eres la luz hecha canción Para toda una eternidad Pintaré con flores nuestros sueños Te daré mis labios al besar Te daré mis labios al besar Quiero ser libre como el viento Quiero ser libre como el viento Yo seguiré amando a lo natural Yeah, mam Yeah, mam Quiero ser libre como el viento Gracias.